Hola, hola a todos, vamos a jugar X con 2, sorprendentemente, estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos en Livestream, lo que quiero decir es que estamos en Livestream y hay nuevos mods, tenemos mods nuevos, que no están muy del todo probados porque he podido jugar dos partidas yo para antes de hacer el Livestream, tengo los tres contactos hechos, no recuerdo que pijo estábamos haciendo, probablemente la gente se haya quitado el traje solamente porque sí, pero hay nuevos mods, y a lo mejor, antes de empezar, debería decir los mods nuevos que instala esta vez aunque, ya digo, estoy más o menos probándolos, a lo mejor algunos luego los quito, no sé, bueno, como probablemente fracasemos a lo mejor algunos mods luego los quitaré, y el platón de los duros está en el bar, como siempre, de verdad, es que nada más que ellos es que nadie más, solamente ellos, yo no comprendo esta gente a qué se dedica, y si lo sé, pues se dedican a estar en el bar nada más uno que se llama Pick from Concealment, que es mirar desde las coberturas, uno que básicamente cambia un poco cómo funciona la vista de los enemigos de cuándo te descubren y cuándo no, porque si estás en un tejado a tomar por culo de arriba y estás en cobertura parcial, por ejemplo, ya no te detectarían te puedes mover en las coberturas esas porque no tendrían visión para verte, que eso tiene sentido, y si estás a la raza del suelo a la misma altura que el enemigo, si estás detrás de coberturas completas, también te puedes mover porque no te ven, se supone y eso lo cambia, así que eso siempre es bueno trajes de infiltración, que esos a lo mejor los puedo crear ya construir artículos no los tengo porque hay que investigarlos, hay que hacer una investigación antes muchas cosas añaden investigaciones voy a dar a cambiar investigación aunque va a ser de mentira tecnología de infiltración, ¡ey! lo han traducido esto antes no estaba traducido, han actualizado el mod cuando lo instalé hace tres días, cuatro días a lo mejor no estaba traducido básicamente te da un nuevo tipo de traje que por lo visto está súper copyright sacado del Metal Gear Online lo cual siempre mola, que son trajes de infiltración que además de que reducen tiempo de infiltración tienen otras mejoras, como que te detectan un poco más lejos y todo lo demás es como la armadura esta que hay de objeto que te puedes poner de infiltración ¡ay! que no se ha visto todavía porque aún no la tengo pero hay un traje de esos, hay una armadura de estas como las armaduras de placas que no se ven visualmente pero que se ven visualmente que tienen nuevo diseño y todo eso eventos de Avenger y eventos de Avenger versión Long War 2 son dos mods distintos pero parte del mismo básicamente que eso son, si recordáis creo que este se ha quedado emparedado en la pared no sé cómo ha llegado hasta ahí, no veo puertas si recordáis... ¿cómo se llamaba? Faster Than Light el FTL que a veces cuando estás por ahí investigando y golismeando te salen eventos típicos como cuando vas a una nueva zona y te dicen ¿ha pasado esto? ¿qué decides hacer? y te dan varias opciones y las opciones pueden tener cosas buenas o cosas malas o ambas también un poco de... si tienes suerte, bueno y si no, pues malo tienes que decidir hacer cosas o no y te pueden dar ventajas o no y pues no sé, ese me ha salido un evento una vez nada más probándolo yo, así que no tengo ni idea de los eventos que hay pero bueno cohesión de escuadrones lo cual con Long War 2 puede estar muy cheto que... bueno, se llama Squad Cohesión pero es escuadrón de... o sea cohesión de los pelotones que según la gente haga más misiones con... con los aliados, con los mismos aliados le sube la amistad, entre comillas y eso te da ventajas más puntería, más movimiento a lo mejor cosas por el estilo pero si matan a alguno de los que son súper amiguitos dentro de la misión la gente suele entrar en pánico lo cual... también pueden joderte pero... entre los trajes de infiltración las armas estas de las katanas que te dan más movimiento y lo de la cohesión de esta de escuadrones y pollices así siempre tiene que haber alguno rosita en el bar puedes llegar a conseguir una cantidad de movimiento absurdo hay cosas un poco extrañas otro más esto sí que lo puedo mostrar ahora tengo que tener ya alguna ver soldados tengo algún ninja por aquí disponible efectivamente... Pedersen fantástico equipamiento el mod que se llama entre comillas Long War... entre paréntesis Long War 2 el mod de las hachas Axe Mod que te da dos hachas que luego se pueden mejorar cuando mejoras las espaditas básicamente... este sí que no está traducido hacha de batalla que te quita movilidad pero quita bastante daño tiene el que más yo creo de daño por ahora y... te quita movilidad pero tiene más crítico que la espada normal ¿quién usa espadas normales con estos mods? nadie pero te quita movilidad y tiene una habilidad especial que es en un cono atacas lo cual me parece totalmente inútil puedo mostrarla es un hacha tampoco hay mucho más que mostrar y el otro es un hacha de estas pequeñicas para lanzar que no sé si tiene que... no sé si tiene nombre especial en español pero bueno que... es más pequeñica es básicamente como la Wakizashi esta tiene un ataque... no te da movilidad extra como la Wakizashi pero quita más y... tiene el mismo ataque este de gastar un solamente... en un solo turno poder hacer un ataque con... en el rango azul de movimiento básicamente como la Wakizashi pero sin movimiento extra pero tiene más daño lo cual puede estar chetillo pero... voy a dejarte el hacha de caza que ya lo teníamos puesto y queda muy bonito ahí detrás con los pantalones muy cortos así que eso a lo mejor alguien el equipo y tendrá que ser a los ninjas lo cual un ninja con hacha en plan leñador va a ser un poco raro pero... es una cosa que existe el cono en plan francoteador no el cono en plan el de la escopeta muy pequeño lo cual es muy inútil porque... los enemigos generalmente como tienen el primer movimiento de reacción cuando los ves nunca suelen estar a distancia dos juntos nunca casi nunca le vas a poder pegar a más de uno a la vez así que me parece un poco inútil el hacha gorda ya... hombre tiene más daño es la cosa pero el ataque especial que tiene me parece un poco inútil porque casi nunca lo vamos a poder usar eh... eh... podía haberlo mostrado también otro mod más instalo mods de 5 en 5 y de 6 en 6 y tengo yo no sé cuántos mods tengo ya pero es un poco ridículo me he puesto mods de más yo creo pero es que te vicias empiezas a poner mods y no paras y esto ya a lo mejor se parece a long war en... en los cojones un poquito pero bueno pero bueno lo que quería hacer Pedersen no... ¿quién tiene el arma? no recuerdo el arma... las armas se llama modable DLC weapons que son las armas de DLC que les puedes poner modificadores pero no sé quién la tiene equipada y me parece que está en misión probablemente algún ninja tendrá que ser porque me gusta poner el arma esa a los ninjas porque el subfusil quita lo que se dice una mierda Coleman tú no lo tienes ¿quién tiene el arma de DLC? ¿se lo he puesto a alguien? no se lo he puesto a nadie todavía no, sí se lo he puesto porque no estaba disponible no consigo nunca ver quién... tú te estás infiltrando tú tienes el arma de DLC se supone que les pueden poner modificadores pero no se lo puedo poner ahora mismo se pueden poner mejoras de arma aunque creo que visualmente no se ven no lo sé no se le ha llegado a poner a nadie pero como está en misión no lo vamos a poder ver pero vamos ahora se le pueden poner modificadores una pequeña cosa de utilidad y luego ya dos mods más visuales uno son pack de mercenarios CAT 6 de Mass Effect 3 armaduras de Mass Effect para las armaduras medias y tochas me parece visuales básicamente y más opciones de ropa que se llama literalmente more clothes options más opciones de ropa y entre paréntesis y otras cosas eso en la descripción este va el nombre normal de las cosas y también lo podría mostrar pero vamos que hay más accesorios que ya no sé con todos los mods que he puesto tiene que haber ¿te puedo quitar los pantalones súper cortos? hay ah mira creo que por el estilo de armadura que tienes a lo mejor tengo menos opciones porque llevas de la resistencia porque tú llevas un tipo de armadura extraña da igual hay más ropas y armaduras que pueden salir y mezclarse unas con otras y hacer combinaciones de ropas muy extrañas pero siempre mola que la gente vayan vestidos como marrachos que es lo que mola al fin y al cabo lo que mola no es matar alienígenas ni liberar el mundo ni nada es ir vestidos como marrachos mientras tanto tengo centro de guerra avanzada sí ¿está alguien entrenando cosas? sí porque esto es súper importante lo de lo de está el pistacho vale lo del centro de guerra avanzada me parece lo más útil de construir lo primero lo tenía que haber construido lo primero el laboratorio tenía que haber pasado de él igual que voy a pasar del taller hasta bastante más avanzar el juego porque la ventaja que me da no va a ser muchísimo pero bueno EA vamos a hacer cosas de hacer y a ver si puedo por lo menos desbloquear las las armaduras estas que no tarden nada de infiltración que siempre son útiles así que eso no sé qué estaba haciendo tengo un estar un bip por aquí que es un ingeniero y ya es extremadamente leve la misión me voy a esperar hasta 125% no sé si va a llegar ¿cuántas horas quedan? 10 horas me esperaré no voy a perder nada por esperarme esta misión contrarresta aumenta radio detección me gustaría contrarrestar esto si puede ser ¿cuánto tiempo nos queda? dos días hasta el 100% me puedo esperar perfectamente y contactamos con Nueva Indonesia ¿verdad? esto fue lo último que hicimos la pregunta y esto va a ser importante porque siempre se me olvida ¿dónde hicimos la misión de liberación? ¿aquí o aquí? creo que en Nueva no, espera perdón ¿dónde estamos? no creo que fue aquí creo que fue en Asia Oriental que es donde he empezado problema que ya estoy con fuerza de Advent nivel 4 liberé la zona principal el problema es que la fuerza de Advent tan alta cuando me salga la siguiente misión de liberación la vamos a llevar cruda y esta no lo es y aquí había otra misión que no cogimos que tampoco lo es reduce la fuerza del enemigo es leve quedan 5 días ¿por qué no empecé esta misión? ¿por qué no? porque conseguir matar al enemigo es útil pero a lo mejor es que no tenía suficientes soldados 4 días 23 horas eso es malo son básicamente 5 días tenemos el pelotón asesino de los hombrecillos verdes que a lo mejor debería llamarlo de otra forma y a lo mejor debería cambiar el color de los trajes también que vais a pegar con este podríais infiltraros el problema es que la misión es leve este tío está muy cheto pero vosotros no no os quiero engañar no estáis suficientemente chetos podría intentar infiltrarme pero me está dando miedo ¿cuántos datos tengo? ah y aquí se ve detrás de esto que ojalá saliera un poco más abajo el nivel de cohesión del escuadrón que como nada más que han hecho creo que una misión creo que estos han hecho nada más que una misión no debería hacer una misión de material enemigo con gente que ha hecho solo una misión esto es una malísima idea solamente son conocidos y en Pilar son también conocidos todavía han hecho pocas misiones también estos Pedersen me fío de vosotros para infiltraos aquí si tengo 25 datos para potenciar esto los tengo pero en esta zona ahora mismo me gustaría que la fuerza de Appen sea lo más baja posible porque cuando me salga la siguiente misión las voy a pasar muy putas porque es chunguísima es bastante chunga así que me gustaría dejar de perder tiempo que ya estoy perdiendo tiempo cuando te quedas en el mapa del mundo aunque no avances el tiempo el tiempo avanza lentamente y también lo estoy perdiendo tengo alguna modificación para infiltrarnos más mejor como silenciadores no padre eso es malo no tengo las armas láser las estaba investigando o las tenía ya oye tengo armas láser que puedo construir no tengo ni armas láser todavía uff madre mía que atrasado voy en esto pienso que voy más avanzado de lo que voy lo primero tú que haces sin vida telescópica mangurrián y sin culata así estás mejor lleva solo a perderse en la misión no 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 las misiones de material enemigo sí que son las únicas misiones en las que hay que matar a todo el mundo así que voy a tener que potenciarla porque necesito que haya cuanta menos gente leve es una barbaridad me encanta que se llame leve cuando es suicidio colectivo a este nivel y tampoco tengo ninguna granada nueva ni nada desarrollada ni nada no tengo nada desarrollado no tengo vas a la segunda guerra mundial con arco y con flechas qué carco ni qué flechas con un tirachina de estos en plan David contra Goliat básicamente pero pero no va a colar ahora como voy a potenciar la infiltración a lo mejor me merece la pena llevar a alguien más algún recluta tontico que suba de nivel es que estas misiones cuanta más gente lleve va a ser mejor y apenas me va a aumentar el tiempo con un 75% más no me fío necesito 5 es un día más que me añade me voy con estos me voy así tal cual con los pantalones muy cortos pero poco más no tengo ya ni mejoras que poner las armas hay que hay que potenciar esta infiltración y por qué tu arma no está coloreada es que tenías el arma no me fijas a lo mejor el arma se ha estado entrenando en el CGA se quitan el arma y luego hay que volvérselas a poner y a lo mejor me estoy yendo con una sin arma el tiempo ya ha avanzado vamos y tampoco los modificadores que tengo tampoco son nada tú potenciar sin lugar a dudas extremadamente intensa vamos ya no pero en dos días se hace el 100% básicamente 175% a lo mejor consigo no un poco menos 150% por lo menos lo cual sea una infiltración buena espero por lo menos que sea muy leve porque si no no la voy a poder hacer y me gustaría bajarle esta fuerza de advent ahora vamos a modificar esto un poco no necesito más gente que reclute ocultate ahora me gustaría alguien más en datos para ver las misiones que aparecen en esta región mejor y así si me sale la siguiente deliberación hacerla también y por lo demás hay alguien más en reclutar no necesito reclutar no necesito aquí más gente no necesito llamar la atención y estamos llamando mucha atención los dos suministros se quedan por ahora pero si esto aumenta a 5 quito uno de los suministros por lo menos y vámonos a lo mejor a Nueva Indonesia a no llamar mucho la atención tenemos la misión de extraer el VIP aquí que le quedan 6 horas y dije que me iba a esperar al 125 así que vámonos por ahí a no llamar mucho la atención un recluta de carnaza no no voy a meter a nadie más necesito que eso baje lo máximo posible que sean grupitos pequeños si no no puedo hacer nada y por cierto que eventos oscuros hay y que eventos oscuros esta misión la voy a contrarrestar esta misión no sabemos lo que es prefiero no saberlo ya me lo dirán pero lo importante es eventos oscuros activos que tenéis activado porque esto cuando avanza el juego es una locura y se salen aquí un millón de cosas bonificación de blindaje a cubierto vale no me super importa no es lo peor que me podía haber pasado pues 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 que tengo otro nivel 4 aquí eso es malo las lo de la resistencia necesito nuevos contactos cuando pueda uno objetivo de forma aleatoria siete días leve he encontrado una pista lo cual me haría poder empezar a liberar esta región son siete días esto puede bajar pero empieza en leve y es destruir el repetido alienígena y voy a ir con los aliens el leve pero tienen que hacer misiones si no no llegamos a ningún lado y son solamente cinco no puedo enfrentarme una puedo meter un recluta pero vamos a mirar por mirar sin compromiso no perdemos nada cinco días podría bajar hasta muy leve puede que más voy a no potenciar la infiltración a ver si cuela si se vuelve extremadamente leve sin potenciar infiltración ni siquiera voy a meter un recluta bueno hay mucha diferencia de tiempo estoy contando quien tiene más puntería tú fabuloso pues así vais no tengo modificadores que poneros si a lo mejor no llamo mucho la atención si a lo mejor bajo un poco la fuerza la gente que tengo ahí en esta zona de la resistencia a lo mejor podría volverse extremadamente leve con un poco de suerte estoy pensando ¿por qué tengo dos pavos reclutando? que yo no quiero aquí a nadie que no reclutéis bastante gente tenemos ya ¿y algún asesor tengo? no tengo asesores estaba en ello me parece creo que estaba entrenando a alguien ¿qué tenemos? tres suministros mucho es ahora mismo no necesito tantos suministros tampoco vamos a ver si puedo si se volviera un nivel tres de fuerza de advent sería ideal pero que baje cuesta bastante tiempo no creo que vaya a bajar pero bueno 128% vámonos de cabeza extremadamente leve un ingeniero más no me vendría mal falta una hora para el inicio obligado hombre ya me espero total 1% más puede ser la diferencia y ahora en el tiempo que hemos tardado en viajar ya estará esto para empezar no vamos a empezar no recuerdo a quien tenía aquí no recuerdo nada pero a ver si podemos mostrar alguna de las cosas nuevas que he instalado tengo al equipo este que van de amarillo o fluorescente eso siempre es bueno y llevo a cuatro nada más ¿por qué he hecho yo esto? y tú no eres tú no eres de los voluntarios que están sin grupo ¿qué ha pasado en este equipo? ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿por qué llevo a cuatro? esto tendremos que hacer oh pero tengo la katana esta que está muy cheta me parece la más cheta la tontería de hacerse invisible está muy cheto mapa es grandecito esto va a tener que intentar ser una infiltración de las buenas y a ver si cuela putos ¿qué hacéis ahí? estúpidos civiles si es que están provocando que los matemos esta región que tiene fuerza tres o cuatro o dos de advent no deberían ser soldados super no debería ser ningún soldado nuevo que es lo que más miedo me da creo que debería poder infiltrarme si no lo hago estúpidamente mal y antes de antes de moverme hasta ahí debería saber hasta qué sitios se van a mover ellos esta es fuerza uno si es fuerza uno no debería haber ningún problema pero con cuatro me gustaría no tener que enfrentarme a ellos hasta el último momento donde ya podamos huir que ya sea inevitable es extremadamente leve si es fuerza uno debería haber a lo mejor dos grupos tres grupos de enemigos más los dos robots volando que creo que siempre suele haber dos robots y podemos hacer aquí equilibrismo para pasar desapercibido me parece que no podría intentar subirme a los tejados pero por aquí no hay ningún edificio donde poder irme sin que me vean voy a tener que esperar que se muevan esos un poco para allá y ver que hace el robot me parece me parece que no voy a poder avanzar demasiado vamos a quedarnos por aquí y poco más apenas me voy a poder mover este turno podemos intentar piratear refuerzos es malo disco de datos pequeños sería bueno y depósito de aleaciones alienígenas grande me da un poco lo mismo aunque sería bueno también podría arriesgarme un 60% en el último movimiento de mi turno no gracias luego si eso por desactivar la cosa esta por tener un poco más de libertad de movimientos es un 60% puede ser arriesgadete que al 60% le gusta fallar muchísimo ya veremos no me voy a arriesgar yo creo me gustaría ese depósito de datos pero por ahora datos tengo y si el robot se fuera por cualquier otro sitio menos por donde se está yendo podría pasar sin tener que desactivarlo y escaleras están en el culo del mundo fabuloso estúpido robot hay alguna forma de pasar por aquí sin pasar por la gente sin tener que dar una vuelta el copón vamos a ver si se van si se va al robot de ahí y con estos continúo recto y con el ninja voy dando vueltas pero por ahora la libertad de movimientos poca si veo que tengo que desactivar eso lo desactivo pero creo que no me va a hacer falta y estos van a volver por supuesto que si a lo mejor tengo que dejarlo e irme por el otro lado pero el robot creo que me van a dejar un pasillo para pasar creo que me acaban de formar un pasillo primero no me juego nada por ahí paso por ahí esta cobertura sería buena siempre que no tenga un grupo por ahí delante a lo mejor me tenía que haber metido en la cobertura completa esa pero el robot puede volver en cualquier momento y entonces en cuanto me mueva a verme cuanto antes pase del cuello de botella mejor se me ocurre una cosa se me ocurre una cosa vamos a abrir la puerta si le apetece no 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 dispares abre la puerta abrir puerta cuando te que que estás haciendo abre la puerta ahí está vale solamente a la tercera así ya no llamamos la atención al entrar por aquí lo que pasa es que ahí hay una ventana tengo que romper la ventana de todas formas no es la solución esto y ahora se han juntado los dos grupos y no me van a dejar moverme por aquí por supuesto creo que no voy a poder evitar el conflicto aunque estos a lo mejor no van a pasar mucho más de allí de esa posición me gustaría echarles un ojo por si acaso tengo que actuar con con la ninja aunque en este turno no le da tiempo a cuchillar a nadie no veo a nadie más por delante ya veremos aquí por supuesto ahora me van a ver tendrán que ser ellos los que se muevan para empezar abre la puerta a ver si tú sabes vale problema no hay ninguna salida en la que no se llame la atención por aquí aquí hay una puerta que lleva a ninguna parte tanto les costaba poner una puerta una salida de atrás a la gente tendría que haber alguna normativa o algo así de poner siempre una salida de emergencia joder porque esto la normativa ante incendios ni nada te la cumple esto no puede ser si hubiera un incendio aquí ¿cómo escapas? pues no puedes te quedas encerrado en la sala de los servidores además que están mal refrigerados y todo aquí por lo menos tenía que haber alguna salida de aire o algo eso puede aunque a lo mejor lo sea va da igual porque no me dejáis infiltrarme en las cosas de infiltrarme y he entrado aquí al edificio para absolutamente nada es maravilloso pero hay una salida lateral ¿dónde? no lo hay esto es una puerta ¿por qué parece es una ventana que no me había fijado? tú no tú no eres una puerta eres una ventana yo no veo ninguna salida yo creo que estáis todos locos y no sé si voy a poder evitar el conflicto y esto es lo que me cambia el mod ahora puedo entrar aquí y de verdad no me descubren porque es una cobertura completa y coño técnicamente no me ven es más grande que yo lo cual tiene sentido y no tenía sentido que antes te vieran en estos sitios ahora no voy a llegar hasta ahí porque a lo mejor tengo que darme en disparo de reacción porque me van a ver de vellón y que sean los aliens los que decidan si se siguen para adelante o para atrás para que van a ir para atrás bueno pues la infiltración se acabó aquí con tres tíos tengo que intentar matar al personal hola por lo menos tengo granadero por lo menos eso lo pensé ahí tío con escopeta todos dispararle al mismo si no pasa nada no tú no has visto nada tú que vas a ver si está tomado por culo el robot paso del robot como si no estuviera es mi última prioridad ahora mismo ahora puede que tenga que rajar joder con uno de vida te has quedado si es que no falla ahora el disco de datos pequeño me interesa también me interesaría desconectar a esto que tengo un 97% así que por amor de dios no falles el 60% si no si que la vamos a liar son refuerzos o es bloqueo son refuerzos como no puede ser de otra forma esto es demasiado arriesgado pero no voy a ver el resultado porque le doy al botón derecho sin querer a la vez que al izquierdo o sea que lo he hecho y no sé si he fallado o he acertado no aparece que vayan a venir refuerzos creo que lo he hecho nunca lo sabremos voy a desactivarte que está más mono desactivado podría intentar controlarte pero no voy a hacer otro 50% lo que pasa es que cuando le das y le das al botón derecho se corta la animación pero se llega a hacer así que no sé lo que he hecho creo que no voy a nadie más refuerzos pero le he dado los dos botones a la vez lo cual siempre mola ojos de serpiente te han llamado hombre no te voy a mentir más fácil que aprenderse Kuznetzkova ya es voy a gastar un escopetazo para un tío con uno de vida de verdad no va a ser esto lo que va a ocurrir preferiría que no voy a dispararte con con esta si no te importa 82% por amor de dios no quiero gastar granadas gracias y seguirme dando cosas lo aprecio y contigo a lo mejor te puedo matar de una y así no me preocupo de ti crítico no ha hecho falta bien buen trabajo como te quieras llamar puede que funcione y porque tienes motes si estás en el escuadrón de la gente que está de apoyo digamos y siempre ¿cuánta gente hay aquí en el parque? si ya nadie sale de casa que el entretenimiento ahora tenéis que estar viendo Netflix o algo joder no estar aquí en la calle de verdad ahí tiraos quedaos en vuestras puentes de las casas que luego hay bajas civiles y se extrañan si a los parques no vaya nadie nada más que para pasear al perro y yo no veo ningún perro con vosotros que sería un buen añadido al juego por cierto perretes siempre molaría siempre hay que meter perros en todo ¿quién me ve? me ve este pero este está desconectado este me da lo mismo bien no vemos a nadie vamos a seguir explorando ahora mato al robot que deja en el suelo tirado no llevo si llevo hacker debería el hacker abrir la puerta por la posible ventaja de aumentar las estadísticas que hay que tener en cuenta siempre que se pueda vamos a abrir la puerta como gente civilizada porque sabemos abrir la puerta aunque sea con el culo y como voy a correr de todas formas voy a gastar el correo y disparar al escopetero con un perrete no sé una clase una clase de de dueño de mascotas o algo así con perretes que puedan holisquear a advent o algo así vamos a coger esto que luego me se olvida pupilas hiperreactivas creo que esta era buena me están dando dos cosas no te voy a decir que no no tengo no tengo muchas culata avanzada es bueno también y avancemos porque aquí en la cercanía no hay nadie que los perros puedan mear a los robots y los destruyan también es una idea ahora es la pregunta del millón estoy en cobertura completa así que esto ya no me da miedo ey no hay nadie hola hola nadie ok y ya que estoy puedo mirar el hackeo que ventajas me dan porque si no me da ventaja de aumentarme lo que pasa es que no lo voy a hacer con el ninja ya porque lo descubren que ventajas tenemos un nuevo rebelde se incorpora al refugio de la región realmente esa ventaja me parece una mierda intentaré tirarla por el depósito grande de datos pero no ahora mismo luego porque lo haga la hacker que si que tiene más posibilidades y por aquí no había nadie es extremadamente leve de verdad debe ser que de verdad esta zona de nivel 1 aquí no hay ni dios ahora si recargamos por si acaso los hubiera tampoco pasaba nada ya podemos seguir puedes quitarte del medio me estás quitando una cobertura me parece vamos a ir poco ah no 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 vamos a ir poco a poco con el hacker no tú vas a ir a lo loco tienes que piratear esa cosa lo antes posible y no llego a la cobertura que es lo peor que puede pasar vamos a preguntarnos lo que es lo peor que puede pasar aparte de que el tío este se vaya gritando por el tejado absolutamente nada los refuerzos tienen que estar al caer que quieras que no refuerzos a verlos ahí los que no los haya activado yo no quiere decir que no vaya a verlos hola hay alguien donde está la salida por cierto que yo estoy avanzando aquí a lo loco el icono está para allá ah está un poquito más lejos de lo que me gustaría así que vamos arriba al tejado nunca sabemos lo que puede haber en el tejado tú quédate aquí para piratear luego el resto vamos para adentro también dentro de la casa me siento más seguro conmigo mismo no rompas la ventana por favor de verdad que poco respeto a la propiedad sabes que cuando liberemos la región tendremos que encargarnos nosotros del mantenimiento y esas cosas hola aquí hay gente que haces de donde venís he visto un robot también estás a una cuchillada de morirte mucho pero es que aquí arriba no me veis aquí arriba por el agujero del medio no me veis me puedo escapar delante de vuestras narices prácticamente me voy a quedar aquí oculto con el ninja pero pero no cierres la puerta le he dado sin querer da igual vamos a piratear ahora sí si cuela cuela porque lo del rebelde no es tan buena ventaja iniciar pirateo si te parece tampoco la iba a conseguir así que por ahora yo digo cuando me añaden rebeldes a las refugios si es que la mayoría los tengo ocultos para que me baje el nivel de advent que llega a estar a unos niveles desorbitados al cabo del rato hablemos de sitios para salir esta ventana es un buen sitio esa puerta sería un sitio también pero como estos ya los han descubierto la ventana va a ser y me gustaría antes de nada ver si hay alguien a través de esa ventana o no pero no va a ser este turno porque me sale esto se buguea a veces me sale el icono de ocultación aunque sea mentira vamos a ver sé que la gente está por ahí no deberíamos verlos en esta cobertura vale es por no perder muchos turnos haciendo nada vente pa' acá pero no te vengas mucho tampoco te vas a quedar aquí tiene una prisión en un bar por supuesto ¿dónde crees que meten a la gente que se emborracha? cuando están ahí montando ahí bulla en el bar cuando hay alguna pelea o algo en la pista de baile que se está peleando la gente por ver quién baila mejor quién sabe hacer mejor el moonwalker y de premio es una banana que está aquí no sé muy bien por qué en el bar también junto con las botellas de vino hay tiras y el que lo hace peor en el moonwalker le saca la navaja al otro los tienen que meter en algún sitio donde estén vigilados así que pues eso que son una de las múltiples resultados de las peleas posibles provocadas por el moonwalker que no son pocas pues han pasado de mí como de la mierda así que refuerzos en camino me dan un poco igual vamos a apretar el culo y a acercarnos lo más posible aquí y que los refuerzos vengan y se queden con cara de tontos si pudiera ser ahora en dos movimientos no en uno no hay nadie más por aquí ¿verdad? vale vámonos vámonos y ellos que vengan si quieren que a mí me da igual yo me encargo ¿dónde están los refuerzos? eso es lo que más me interesa los otros siguen ahí atrás los otros ahí atrás no me importan y estos si nadie se queda en disparo de reacción que vengan van a venir para irse a lo mejor pueden recoger el plátano que alguien se ha olvidado de la pelea de bailes de la discoteca de antes por ahí vienen hola nadie se va a quedar en guardia que no ¿quién se va a quedar en guardia? siempre hay un tonto venga nadie 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 hablemos de tú estás muy lejos ¿llegas? será posible te lo puedes tú de creer estas cosas vale tenemos un problema que se puede solucionar con múltiples granadas como por ejemplo esta ¿tenéis muchas coberturas? preferiría que no uno de ellos tiene que morir con esto por lo menos espero bien cobertura parcial no es ideal tú no sé qué haces aquí todavía te están llamando por ahí veste ya nos encargamos nosotros de la cosa de encargarnos pero van a venir los otros tenemos uno con uno de vida uno con tres de vida y otro con tres de vida a lo mejor la granada tiene que haber tirado atrás pero es que los dos de tres de vida están muy alejados corre y disparar podemos librarnos de ti no puedo no te flanqueo estúpida estructura tendría que gastar corre y disparar para matar uno con uno de vida lo cual no es estupendo o podría tirar una granada que a lo mejor les da a los dos pero no puedo saberlo a este rango podría saberlo desde aquí tal vez os puedo dar a los dos a la vez no 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 puedo os puedo dar a vosotros dos a la vez tampoco increíble tendría que gastar corre y disparar preferiría no hacerlo ahora con esta puedo llegar hasta el de aquí atrás que es el que está más alejado vale bien ¿quién puede matar a este? ¿alguien tiene una granada por ahí tonta suelta? a lo mejor lo estoy planteando mal puedo tirar la granada con esta a este por supuesto no lo ha matado vale pues esto me jode el plan cambio de planes granada cegadora a todos y la ninja ni siquiera la voy a meter ahí sería bueno reducir en uno la cantidad de enemigos contra los que me enfrento pero pero meterla aquí no la voy a meter en todo caso puedo meterme contra este por reducir en uno el número de enemigos y en todo caso ni siquiera voy a rajar espérate un momento ¿sabes la cosa que pasa que es? que con el asesinato silencioso durante un turno soy invisible así que puedo asesinar a este de aquí desde ahí lo que pasa es que como tengo nivel bajo y no me van a detectar durante este turno esto está muy cheto así que sigo estando oculto aunque esté en medio de ellos así que verme verme no me ven no como nivel de sospecha 5 eso no es nada ellos dos están desorientados a ver qué hacen pero se me olvidaba que tengo la ninjato no me flanque qué cámara más buena tú no estás viendo a nadie definitivamente no y disparas a través de mí lo cual está un poco feo tuvo que recibir herida a alguien no falla no falla podemos huir porque matarlos no matarlos me da lo mismo la experiencia que te dan es nula todos llegamos definitivamente esta vez no vale vámonos yendo nadie se ha quedado en disparo de reacción bien por ellos hola estaba aquí todo este tiempo jodete no me has visto y que les vayan dando siempre tiene que haber un herido esto ha sido un poco una lástima pero tampoco tengo médico así que no hay solución ea a cegarlos no siempre no tengo médico no sí tengo médico pensaba que no había traído al hacker pero si lo he traído ah da igual va a ser una herida leve y tengo lo de que se cure más rápido se me ha olvidado que el hacker era médico no pasa nada es ni se va a notar debe ser una herida súper leve la pregunta es porque ah no es que me ha quitado cuatro dos y dos porque tenía la armadura esta de dos de vida creo debería tenerla siempre la tengo ah un pequeño desliz la herida va a ser leve espero debería serla y moderada joder la parte buena es que es ojos de serpiente así que no es parte del equipo de verdad así que no pasa nada bien no tenía ninguna habilidad pues hay que empezar a ponerte como por ejemplo despiadado ignorar blindaje sí 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 esto con la con la ninjato está muy bien que no es la arma que más daño tenga artillería pesada esto es más granadas más granadas siempre es bueno y que tenemos soporte vital de emergencia culata avanzada me viene bien por algún franco esquivar me viene bien siempre pupilas hiper reactivas esta no me gusta pensaba que era otra que se me apareció si fallo el disparo el siguiente tiene más 10 de puntería pero prefiero no fallar el primer disparo y tener puntería para empezar así que será mejor me gustan más otras ventajas pero puedes cavar hoyos qué bien qué hoyo me da más dinero 56 suministros y aleaciones pues tenemos un ganador a cavar hoyos no me hace falta para ninguna cosa más ¿verdad? nah tú cava hoyos que quiero esos recursos tengo suministros a cascoporro puedo crear objetos pero antes me gustaría investigar lo de las armaduras esas porque las voy a necesitar por ahora tengo recursos pero tampoco puedo construir nada ¿puedo? puedo construir cosas necesito el campo de pruebas como el agua el relé de energía lo tengo que construir aquí así que todavía no puedo construir nada la idea también sería construir aquí un taller y aquí el relé de energía para que los robots se encarguen del relé de energía pero el taller super necesario no es ahora mismo y por ahora tengo ingenieros no me están dando más científicos que ingenieros aquí por casualidades de la vida tal vez deba construir primero el taller aunque no ampliarlo y con dos robots extra ya apañármelas por ahora tengo dinero probablemente sea lo que deba hacer ya veremos lo importante el resto de misiones como van eso es malo como coño me han encontrado si tengo a la mitad ocultos no en esta zona no que os voy a bajar la fuerza cabrones es muy raro que esto aparezca tan pronto porque he estado teniendo cuidado de no dejar a mucha gente para que me vean que le vamos a hacer misión de represalia es muy temprano para hacerla y esto es malo quien tengo disponible siquiera al grupo amarillo que no han hecho los que más misiones pues estamos jodidos ahora aquí si que no hay que infiltrarse de nada méteme a quien puedas sabes que ya los he dicho yo tendremos que meter dos reclutas y son los únicos que tengo disponibles maravilloso pues a lo mejor que me hayan herido al otro así que me va a joder el tío con escopeta si estaban casi todos ocultos ya lo sé es raro que me haya salido esto tan pronto y es malo que me haya salido esto tan pronto ahora hablemos de mejoras de arma tienes culata pero no tienes culata avanzada así que ya es algo me sobra una culata solamente quien que una culata a quien le puede venir bien no tengo ningún comando que les puede venir bien no pues fabuloso pues me la meto por el culo porque al resto no le va a hacer falta para nada quieres una culata no puedo mejorar tu arma el mod lo tengo instalado casi seguro me parece a mí pues no me dejan mejorar el arma no sé por qué se supone que debería poder mejorar las armas de DLC pero a lo mejor tengo que evolucionarlas o algo tal vez sea el caso tengo que investigar algo que no me he dado cuenta no lo sé y tampoco tengo no te puedo poner simulador de combate personal tampoco porque no tengo la instalación tengo los simuladores cogiendo polvo tengo que construir la otra instalación súper urgente y es solamente muy leve que es lo peor que puede pasar no puedo hacer literalmente no puedo preparar nada más estas misiones las detesto muchísimo pero muchísimo es muy pronto para que me aparezca esta misión a ver qué hacemos hay dos posibilidades esta misión puede ser nueva o puede ser de las viejas de las típicas misiones de represalia que yo sepa me han salido dos variantes distintas y creo que va a ser de las normales esta misión es de las normas no es de las nuevas no es de las normales esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue vale esta misión es de las de siempre con una variante tienes que llevar a la gente porque rescatas al sitio de rescatar gente no hay que eliminar a todos es que hay dos tipos de misiones que yo haya visto de resistencia de esto de liberar al personal lo que pasa es que cualquiera de estos os acordáis que dije que hay hombres del pantano de estos en mi base que son los que me roban los recursos cada mes pues puede ser cualquiera de estos esta gente son mis son la gente que tengo yo en la resistencia en mis en mis grupos de la resistencia el problema es que ahora se va a desvelar quien eran los traidores lo que pasa es que se va a desvelar de la peor forma posible atacándome en la cara cuando me acerque a alguno de ellos lo bueno es que empiezo oculto con la ninja con el resto no esta misión empieza sin ocultación ni sin nada así que me gustaría ver donde está la gente por ahí porque también hay alienígenas lo bueno es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 de los 8 los veo ya lo cual es raro no es nada común pero vamos a seguir avanzando a ver suelen estar ahora el problema es saber a quien me acerco primero algún traidor tiene que haber siempre hay alguno lo bueno es que voy a purgar el sitio de la resistencia lo malo es que me pueden matar a la gente de mi resistencia no quiero moverme dos movimientos de una voy a quedarme en guardia por si acaso no veo a ninguno de los alienígenas no voy a poder salvar a todos ahora por lo menos tiene sentido lo de rescata no sé cuánta gente ahora la gente que está rescatando es gente que de verdad te gustaría que siguiera viva pero por otra parte si se mueren que les den por culo esto sigue siendo como siempre antes mejor ellos muertos que los míos si mi resistencia pierde personal mira tú que lástima quién es el francotirador dónde está tú te vas a quedar en guardia pero ya no todavía no me gustaría si no reacciona nadie por lo menos prepararte el arma oye eso ha sido un poco falso la forma de verlo no quería descubrir definitivamente a nadie el primer turno y esta zona es de nivel 4 ahora ese árbol me parece que está demasiado entero hijos de perra vamos a arreglarlo no revienta el puto árbol ¿qué más tiene granadas? aquí no nos vamos a andar con chiquitas uh el francotirador pero es que el francotirador tiene unos porcentajes mejores ah mira tengo granadero ya está solucionado no pasa nada está todo parte del plan estáis todos en medio y me estáis bloqueando el camino y aquí no hay quien pase a lanzar granadas ¿alguien se puede quitar del medio por favor? tú el recluta tú también tienes granadas por cierto ¿por qué no hay una triste cobertura? Dios qué asco ¿quién? no, en serio los que estáis delante ¿alguien se puede mover? tú te puedes mover tú tienes un 100% de lluvia de balas cojonudo vale ya está arreglado si esto la solucionó desde el principio ahora gastar una lluvia de balas para un soldado normal preferiría no hacerlo pero por otra parte que le follen Franco tú le ves pero no lo ves demasiado así que como no tienes si tienes cobertura joder este sitio es que es decente oh oh ¿juego? ¿juego? que estaba rescatando a la gente y no estaba muriéndose todavía esto no es normal de hecho es la primera vez que se me cuelga Long War a lo mejor si tabulo y salgo del juego responde se ha quedado bloqueadísimo pero mucho además me gustaría cerrarlo pero no responde nada vamos a joder este turno hubiera sido bueno me hubiera hablado de los tres mamarrachos esos tendré que reiniciar el turno este no ha pasado nada no se ha visto no tenéis pruebas es lo que mola de XCOM que sin previo aviso puede fallar pero ya digo desde que instalé Long War y todos estos mods que mira que es raro no me ha fallado me falla más el juego normal que con mods el acojonante debería ser al revés porque el otro sí que se me bloqueó algunas cuantas veces EA XCOM haciendo cosas de XCOM si es que no se puede evitar lo estoy volviendo a abrir esperar un momentico porque el juego no es el más rápido para abrirse del universo ya debería estar empezando esto era de prueba no se ha visto pero es que me gustaría repetir el turno tal y como lo llevaba hecho porque lo llevaba bien aunque haya descubierto a tres mamarrachos sin querer eran tres mamarrachos que iban a acabar muertos y no iban a matar gente lo cual siempre es una buena cosa ahora si da la casualidad de que es los siete tíos que tengo ahí al lado son inocentes el octavo que se dé por rescatado que se rescate el solo yo solamente ayudo a la gente que se ayuda a sí mismo esto debería ser la partida guardada tal y como la llevábamos o sea al principio del turno porque putos hombres de pantano me la pueden liar con lo cerca que están todos estos me pueden liar un pitoste acojonante vale al principio del turno hemos vuelto y yo creo que empecé con la ninja yéndome hasta aquí tal vez que no vimos a nadie y luego algún tonto vio gente y eso va a ser moviendo a la gente lo máximo que puedan en su rango tú creo que fuiste tú además eres novato no ¿a quién moví para allá? porque no fue a ti puede que sí que fuera a ti me suena a tu casco blanco a lo mejor sí que fue a ti porque he traído dos novatos esto hice y viste a la gente porque he tenido que pillar a uno con buena vista y ahora ¿dónde se van a ocultar? en los mismos sitios no está mal mira me gusta que os ocultéis en los mismos sitios eso me viene bien ahora uno de ellos no por ahora el turno está resultando bastante igual a ver si es tan igual que se cuelga en el mismo sitio también anda tengo una con lanzacohetes que no pienso gastar en este turno por supuesto pero bueno granadero ¿dónde está el pesado? aquí vamos a repetir esto como estábamos porque eso estaba bien ¿dónde? ¿me puedes explicar dónde se ha ido tu ventaja de anda que tengo dos ¿desde cuándo tengo dos? ¿desde cuándo tengo dos? tú eres un voluntario ¿eh? no ¿por qué tengo dos artilleros? a este no que ese tiene una granada muy bonita mata a ese pues te he movido un poco un sitio un poco al azar pero vea ¿qué le vamos a hacer? y ahora podemos lanzar desde aquí una granada perfectamente a salvo y ya está no ha pasado nada y lo que pasa es que en el siguiente turno vamos a tener que empezar a rescatar a gente y eso puede ser malo así que tú te quedas en guardia porque no me fío de ninguno de estos siete mamarrachos por lo que sé los siete son traidores y vamos a acercarnos poco a poco hasta ellos y el francotillador va a ser un cansino desgraciado porque me va a estar mostrando lo de intentar huir todos los turnos de la partida pensaba que solo tenía un artillero tener dos no me lo esperaba no me fío de ninguno de vosotros y tú podés moverte también si te apetece ¿a dónde es la pregunta? me gustaría poderte dejar en guardia pero no es una opción no aquí hay una cobertura me vale y tú te puedes volver a mover otra vez aquí en guardia no me vas a hacer nada no te voy a mentir tengo bastante gente en guardia podría empezar a arriesgarme y no te voy a mentir tú eres novato no tú no eres del grupo así que te toca a ti primero ok esta era inocente pues no sé qué haces aquí todavía veste a tu casa hasta luego y tú ya vale de intentar escapar luego te cambio de posición si eso tú eras malo tanta gente junta no podía ser normal pero tengo mucha gente en guardia ¿veis? había un traidor en nuestras en nuestros rangos lo bueno es que ella no nos quita cuartos ojalá dispusiéramos de algún método de contención ni se te ocurra uff ese es inocente no, no corras y por ahí se ha visto gritando a otro así que hay otro inocente por aquí que ya no va a estar así que nada los siete que quedan los seis que quedan están a la vista puede haber otro hombre del pantano eso sí ¿alguien quiere acertar? lo malo es que el tío que se ha ido corriendo hacia allá puede que muera no hola ¿has quedado con uno de vida en serio? vale vamos a ver no es todo lo malo tú te has alterado tú te has alterado y tú te has alterado este es inocente este es inocente y este es inocente este no estoy seguro lo bueno es que tengo lo de matar oculto me gustaría matar a la serpientilla de los cojones tú eres bueno tú no lo sé porque no me fijas si has reaccionado cuando se ha levantado el hombre del pantano a tu puto lado estos después del ataque han reaccionado a los tres ergo son buenos creo que es así como funciona a lo mejor voy a descubrir en el peor de los momentos que no es así la cosa por otra parte la serpiente no está alerta todavía porque la única que la ha visto ha sido la ninja la parte mala si quiero rescatar con la ninja en ocultación a este este activa la guardia este activa la serpiente o sea que la serpiente va a entrar en juego decisiones lo primero debería matarte sería una cosa buena de hacer pero por otra parte quiero rescatar a toda la gente posible a ver otra opción es francotirador si no te molesta podemos activar a la serpiente y así veo a todo su grupo y ya según se muevan ellos o no decido que hacer porque puedo matarla silenciosamente si solamente es la serpiente puedo matarla silenciosamente con la ninja no es ella sola y aquí paz y después gloria lo que pasa es que está en distancia de granada yo creo no me fío de ti por lo menos dos de ellos están a distancia de granada y al otro le puedo hacer muerte silenciosa de hecho a ese de atrás está pidiendo una muerte silenciosa que no puede con ello por eso tiene cinco de vida y ahora mismo debería quitar yo cinco mínimo o sea que este se muere sí o sí pero antes de eso me acabo de dar cuenta de que me he traído un técnico a la misión que eres tú y vosotros dos sois buena gente así que puede que además os libera a los dos lo malo es que hay un árbol que no es tan buena gente justo en medio donde quiero tirar un misil tengo que moverme y puede que la desviación aumente ese árbol creo que está en medio donde quiero tirar el misil justico justico pero esto va a ser operación suicida 2.0 esto esto es muy suicida ponerme aquí sin cobertura por intentar rodear un poco el árbol es que está justo delante que es lo peor que puede pasar vosotros dos fuera de aquí que estáis en medio ahora os vais de uno en uno que no creo que se vea mi francotirador que aún tiene cosas que hacer puto árbol que mal me cae puede que lo esquive mata al hombre del pantano el hombre del pantano está bien ahí todavía 4 casillas si lo tiro en medio de ellos alguno debería morir y entonces ya vale la serpiente ha muerto ha perdido el botín que lástima por amor de dios tengo protocolo de reanimación protocolo de reanimación para quien ah que tú estás que tú estás en pánico novato asqueroso de eso nada necesito a toda la gente aquí ahora mismo puto novato ahora curarte no te pienso curar y con esta que está la más alejada del mundo y no creo que pueda hacer nada más te ha dado no te hagas películas vale tú eres inocente también no estaría mal rescatarte pero luego tu deja de llamar la atención veamos granada tengo que hacer este tengo mmm 2 a 5 es que 2 a 5 no me gusta ese número no llego a ninguna cobertura porque a esta sí que llego pero no sé si voy a poder lanzar la granada sí a este sí vale si me sale un 4 de folla podría ser bueno 3 no puede ser de otra forma no sé por qué pensaba que podía ser de otra forma sin embargo la cosa está más clara que el agua asesiname silenciosamente a este hombre de aquí nadie ha visto nada de nada no has visto nada no señales que vas a ver están muy chetas las armas esas las katanas por otra parte tengo a este sin cobertura lo cual siempre es entretenido así que novato que antes estabas acojonado hazme el favor y no me fío de ti por cierto y de ti no sé pero estoy flanqueándolo por gracia del señor bien vale ves como están mejor así que en pánico y ahora mismo no veo a nadie lo cual quiere decir que el siguiente hombre del pantano seguro que aparece en guardia todos los que queden que no son muchos deja de llamar la atención estúpido camper la cobertura ahora mismo me va a servir de nada porque el siguiente que deben aparecer si no hay enemigos será un hombre del pantano seguro así que sin cobertura ni pollas estúpido francotirador como le gusta llamar la atención y tú te vas a quedar en guardia ahí por hacer algo pero no sé si va a servir para nada no queda nadie más fin del turno hola lo bueno es que solamente os ve la ninja y como solamente os ve la ninja no habéis aparecido todavía de verdad así que que os follen bien esto se va a quedar aquí las cosas como son podría hacer dos movimientos uno y dos para activar a este pero por otra parte quiero tener poder reaccionar si ocurre algo así que eso se va a quedar ahí ¿tú qué eres? tú da igual ellos no me han visto ¿tú qué eres? cámara muévete ah tú eres buena guay pues no puedes llegar corriendo en un solo turno así que quédate por aquí ahora este novato vamos a ver si la lías ¿tú qué eres? hombre también es buena gente no me lo esperaba bien 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 pues mientras no activemos a los dos pelotones que hay por ahí creo que podemos rescatar gente y todo todo va bien ahora ¿quién quiere curas? que he visto que os han quitado vidilla por ahí uno de vida tú eres novato ¿a ti quién le importas? te curo a ti sin embargo y ahora tú eres bueno tú eres bueno porque te hemos visto antes que era bueno porque la gente que no es buena no reacciona no hay problema así que veste también y tú llegas de una ha sido mucha suerte que hayan salido tan cerca estas misiones pueden ser desastrosas voy a poder rescatar a casi todos y además he purgado a un hombre delgado que teníamos infiltrado así que toda salida pierde mil house ahora ¿quieres irte a una cobertura por favor? que me estás poniendo nervioso aquí esta piedra por ejemplo es una cobertura y tú no, no actives ese pelotón no es ni de coña vamos te he visto muy ansioso de querer irte pero lo que voy a hacer es cambiarte de posición y hacer arma estable y tú ya has terminado tu movimiento ¿quién me queda? ¿Patriota? tú que estás bien aquí ¿quién me falta? aquí estos dos están rescatados y son los que más lejos estaban y mataron a uno por aquí o sea que están todos veo a todos los que tengo que ver pues aquí en guardia ¿y tú llegas a huir en el siguiente turno? sí pues en guardia también estoy ya pensando en mi propia huida también no me voy a quedar ahí es tentador esa cosa de ahí pero es que que le den que le den que le den que le den y tú estás sin cobertura ni nada porque he hecho una jugada suicida en el turno anterior ¿vale? vamos a recolocarnos bien y aún tenía un segundo movimiento y podría coger esto estaría oculto estos corren mucho hombre es que es gratis ¿qué le pasa en la cara? a ver qué hacen los dos pelotones esos oye oye vienen vienen volados por todos los disparos que he hecho pero creo que estoy a distancia de irme y la ninja no pero la ninja está oculta así que no me importa siempre que no me descubran vale estoy a distancia vamos a llevar primero a los inocentes tú por no ser hombre delgado has ganado la libertad tú también o sea hombre delgado o bicho del pantano como se quieran llamar solamente dos a la otra la rescaté ya no me salen las cuentas hay alguien más aquí que sea civil hola ¿alguien es civil? ¿sois alguno civil por aquí? creo que me falta uno que por ahí ahí andará por ahí estará bien por él sabes lo que te digo que le vaya a rescatar pues no pero yo me piro hombre puedo tiraros alguna granada de recuerdo pero matar más gente pa' nada es tontería la única que se va a quedar en tierra es la ninja y honestamente no me salen las cuentas si aquí había siete personas y los hemos y los veíamos a los siete que uno era un hombre delgado o sea un bicho del pantano pero se quita de la cuenta porque eran ocho y ahora son siete y uno se fue corriendo por aquí y lo mataron que creo que son esos restos de ahí deberían estar todos pero yo no sé qué ha sido del último aquí me falta alguien no sé en qué agujero se habrá metido pero qué quiero decir es que vamos a hacer tal que así e irnos con todos pero justo estás en medio disparar por disparar es tontería considero esta misión un éxito rotundo con lo chungas que pueden llegar a ser bastante suerte he tenido vámonos de aquí no se nos ha perdido nada tú novato también aunque que conste que no te lo has ganado y por eso te quedas sin curarte y yo pues me voy por fascículos con la ninja esta cobertura es cojonuda si te quieres poner en ella ni me van a ver hasta luego están todos no aquí falta ah no es verdad uno muerto es que no es que rescataba es que si no saldría si hubiera alguien sin descubrir saldría en el icono del medio están todos ya decía yo no falta nadie lo que pasa es que mataron a uno eso es la cosa y estos están buscando no saben muy bien a quién solamente tenían un infiltrado y esto yo supongo que me van a ver pero creo que es mentira por la cobertura completa así que ni siquiera se van a dar cuenta de que me he ido hasta luego pringaos un éxito rotundo acojonante lo bien que ha salido no me lo esperaba hay otro tipo de misión que son más más chungas a mí por lo menos me gustan menos dos heridos uno recuperó de las heridas y otro era un novato así que puede haber sido mucho peor solamente un hombre delgado esta zona ahora mismo es de fiar esta zona está limpia un infiltrado pero tendrás más mentira en esta misión si tienes infiltrados aparecen que yo en una zona llegué a tener cuatro infiltrados y fue una risa ahora ya los hombres los bichos del pantano estos los sin cara no salen por salir de que siempre va a haber un par por lo menos en todas las misiones estas no la gente que fuera infiltrada ya para empezar seguirán siendo infiltrados y aparecerán pero ahora mi zona está limpia no tenemos bichos del pantano no tenemos gente con la cara que se le está derritiendo médico militar sí aunque entrega por aire no sé si hemos mostrado estas ventajas de la gente a este nivel tengo mucho nivel para no tener todavía los SCPs no sé qué está pasando médico militar lo de siempre dos botiquines los botiquines tienen dos cargas más contención es contención lo de siempre entrega por aire el Grendling concede una granada explosiva a un aliado objetivo puede usarse dos veces por misión y si tienes las granadas mejoradas son granadas mejoradas lo cual puede llegar a ser una gran ventaja pero curar es curar pero vamos a ver dos botiquines más cuatro en lugar de dos me va a hacer realmente tanta falta es que esto combinado con un granadero es una fiesta creo que tienes cara de querer ayudar a la gente a explotar cosas quiero las granadas ya veremos si luego a lo mejor lo cambio por ahora dos botiquines me parece suficiente ya veremos este soldado no activa guardia ni disparos de reacción no hay más ventajas es esa o esa mira ha subido de nivel el tío ese lanza granadas bien por ti sigues sin ser parte del equipo ahhh sabéis quién es el otro el otro tío con el ya sé ya sé no me salían las cuentas ya sé quién es el otro tío que había en nuestra misión el 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 encargado de la zona el el otro artillero que había es el encargado de la zona el guardián del refugio este por eso estaba ahí por eso llevaba el traje de otro color y tú te has convertido en hacker bien por ti vete a sobar ocho días una semanita por un punto de vida de verdad macho no me fío de ti y no tengo tengo pocos datos hombre 46 no está tan mal siempre 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 alguien siempre de ningún otro pelotón solamente de los duros y no me he fijado pero a lo mejor ha subido de nivel también el del refugio y no le han quitado vida o sea que debería seguirte guardián del refugio todo guay estos datos son nuevos creo que han actualizado mods dos días y dos horas ni de coña la voy a hacer encontrar una pista sería útil pero nada oye guardián del refugio tú has subido de rango creo que sí míralo aquí estás y por aquí quiero decir aquí estás adhesor del refugio ya decía yo que no me sonaba tu cara cuando has aparecido en la misión de antes en las misiones que sean en las zonas esas de resistencia aparecen los adhesores del refugio lluvia de balas por supuesto joder que me has sorprendido antes no teniéndola ahora sí la tienes y los duros se supone que están infiltrándose pero están infiltrándose en las reservas escondidas del bar hablando de los duros ¿cómo va con esto? leve bueno pues habrá que pasar el tiempo en zonas que no tengan pero es que vamos a ver cómo se ha activado aquí he perdido a uno que estaba en suministros ahora mismo tengo a uno y a dos no sé cómo hemos activado la alerta en esta zona precisamente pero bueno vámonos a Nueva Indonesia a ver si llamamos un poco de atención aquí y desviamos un poco de atención de los otros territorios está la cosa regular con nivel 4 por allí raro que con nivel 4 hubiera tan pocos enemigos en esa misión bueno técnicamente había cuatro grupos de enemigos pero he podido esquivar a dos no uuuh evento oculto mmmm es muy leve y espere en 5 días y 15 horas pero tengo a los amarillos que estamos usando nada más que a ellos hoy por cierto para esta misión también pero es que ese evento oculto me gustaría saber qué es y 5 días y 15 horas es un tiempo razonable no tengo que hacer tantas misiones ahí no debería estar haciendo tantas misiones en esta zona estoy llamando la atención tontamente en esta zona y puede que alguien se tenga que quedar en casa en esta misión y probablemente va a ser el artillero o sea el técnico puedo comprarle cosas tengo armaduras mejoradas para las tropas es que tengo dinero y no sé qué hacer con él para infiltrarnos aquí el problema es que es muy leve esto es una infiltración que me gusta 5 días 6 horas podemos infiltrarnos puedo construir algo si es que no tengo una munición perforante cuando me lo han dado esto a mí creo que han debido actualizar sabéis me parece que han actualizado literalmente antes de empezar el live stream que he visto que se ha bajado algo steam creo que han actualizado long war 2 justo porque hay información nueva que antes no aparecía yo creo pero bueno munición perforante ahora mismo no me hace falta pero la munición perforante ya digo antes no estaba lo aseguro que he jugado hoy mismo esta mañana un pokejo no tengo armas no tengo armaduras estamos así tal cual pero vamos a intentar esta infiltración a ver qué pasa y ya veré si hago esta misión o no y eso será el próximo día que no me voy a acordar esto es demasiada misiones en una misma zona tenía que haberla ignorado puede que al final la cancele ups pero antes de nada recordar debo yo que donde estoy esta es mi zona principal creo que debería no ir es que quiero bajar la atención que estoy llamando en esta zona precisamente la he cancelado el grupo amarillo me lo guardo para otra misión probablemente pero es que esa misión no me sirve para nada ahora mismo yo creo así que voy a pasar de ella es que es una mala idea meterlos ahí no había evento oculto ni nada así que así que nada vamos a hacer que pase el tiempo un poco esta llega al 100% nivel leve ni de coña me voy a esperar todo el tiempo posible lo malo es que la fuerza de Adven puede subir de nivel tengo poca gente en el refugio espero que no llamen mucho la atención y esta misión la debería hacer antes que la otra también es leve por amor de dios hombre pistacho ha vuelto disparo en cadena esa habilidad va a estar muy cheta quieres más habilidades ruptura esta también está muy cheta un disparo de ruptura inflige daño crítico y asegura que el objetivo reciba más 13 daño creo que disparo en cadena hay que hacerlo el primer turno pero ruptura se puede hacer en el segundo turno puedo moverme y hacer ruptura entrena esa habilidad 12 días más sin verte la cara y las coletas pocos son vale a hurgar que más esta misión expira en 0 días y 0 horas pues me parece fantástico que me lo hayas mostrado eh quieto esta misión hay que empezarla ya ¿verdad? no hemos podido investigar nada que estoy investigando en el este quería haber investigado los trajes estos de infiltración y no los vamos a poder ni ver hoy muy leve pues me parece me parece bien vamos para allá a pistacho que entrena habilidades que eso se va a pagar solo las dos habilidades que va a aprender bueno la que ya he aprendido y la que va a aprender ahora para un francotirador son cojonudas me van a poder disparar dos veces al mismo enemigo cuando tienes un arma un poco más avanzada te cargas a los robots y a lo que sea como quieres y lo de hacer que consigan más daño y todo eso también va a ser se paga sola la habilidad ahora necesito armas láser pero ya y armaduras mejores espero estar investigando alguna de esas cosas o si no no sé qué estoy haciendo con mi vida estoy investigando armas láser pues es que las necesito pero ya como el agua pero ya pero para ayer tiende oh claro esta misión no la hemos visto todavía eh tiende una emboscada a las tropas de Advent esto es básicamente una misión normal mátalos a todos con 1 2 3 4 5 y 6 podría ser peor lo bueno es que empieza oculto y estas misiones no tienen límite de tiempo o sea que vamos a golimmear de hecho vamos a ver que hay por aquí he perdido fotogramas se ha cortado el live stream uh esto de aquí puede ser útil esta cosa de reventar la misión es muy leve y esta zona es una zona de nivel 4 va a haber bastantes grupos de enemigos va a haber por lo menos 4 grupos supongo afirmativo vamos a ver si puedo ver a los enemigos por lo menos para saber contra que me enfrento necesitamos un terreno elevado pero ya y puede que vaya a tener que luchar en esta puesto de vigilancia de mierda pero es que yo no veo nada mejor por ahora hay un edificio por ahí más grande de lo que me gustaría vamos a ver si puedo adueñarme de esto y ya veremos después queda claro he visto a alguien ¿dónde? tengo la vista un pelotón enemigo tres los grupos puede que sean de tres enemigos así que no es todo lo malo y tú creo que tenías el arma sin mejoras porque creo que la cogí mal vamos a ver si hubiera alguien por ese lado pero hay una cosa de hackear Pedersen necesito que veas a eso eso es malo pero solo tienen cuatro de vida podría ser peor pero es malo porque quiero subirme precisamente aquí arriba Pedersen vas a tener que hacer trabajo de campo como siempre y tengo lanzamisiles y aquí hay un grupo de cuatro enemigos que pueden estarme pidiendo un misil bastante sí puedo matar esos dos tontos depende de donde se muevan en el siguiente turno empiezo ya a enfrentarme a ellos o no y tengo lanzagranadas bien eso es bueno me gusta lanzar granadas así sin mucho sentido pero puede que depende de hacia donde se muevan empiezo ya o no estos se van y los otros a lo mejor se acercarán o no quiero enfrentarme grupo a grupo enfrentarme contra todos los grupos a la vez no va a ser pero a ver qué hacen como no hay límite de tiempo estas me las voy a intentar preparar bien para no liarla y esos de ahí han desaparecido de la faz de la tierra se habrán ido para el edificio Franco sube aquí pero mira esto realmente no es detección porque estoy en una altura y se pueden agachar la gente para que no les vean en altura así que eso me conviene y qué vemos el grupo sigue por aquí rumiando la torreta esta habrá que tirarle un par de granadas eventualmente yo por ahora voy a preparar el disparo con el camper como estos van para arriba imagino que continuarán para arriba así que si pudiere voy a enfrentarme a esos primero es que la forma en la que te detectaban cuando estabas en un edificio tomar por culo de altura con una cosa así y estabas aquí y te ve el enemigo de aquí abajo dices no cómo agirar el cuello para verme me lo explicas porque no lo termino de super entender muchísimo tú tienes posición de primera por cga o sea que aquí arriba no no le pegues patas a la puerta vale eso ha sido la interfaz que me ha engañado como el icono sigue apareciendo como no está cambiado el mod no cambia la forma en la que aparecen los iconos que siguiera apareciendo el icono de que me iban a ver aunque sabía que no me iban a ver es lo que me ha engañado y no me he fijado que hay una puerta al lado a la que le iba a decidir pegar una patada por eso me he infiltrado mal porque además estaba al lado para abrirla porque aunque hayan cambiado la forma en la que te detectan los iconos de donde te van a detectar siguen siendo los mismos y pensaba que era un problema de que los iconos no cambian y sin embargo el problema es que decide pegarle patas a las puertas no se ha visto vamos a volver a donde estamos todos tranquilamente que no os recuerdo ahora quien estaba quien tenía posición de primera tú tú pero a quien a quien gente estoy llevando aquí arriba había subido alguien más pero no recuerdo a quien a un granadero que no sé donde está a ti a ti te había puesto esto aquí y a ti te quería poner aquí no no aparece me parecía que también aparecía en el suelo eso el caso es que me confundió y ha sido bastante accidental la cosa aquí me ve la torreta se supone pero estoy fuera del rango así que esto es mentira y no debería detectarme y ya veremos que hacen esos y ya veremos que hacen esos y voy a prepararme para enfrentarme contra los de arriba y este cohete les va a sentar estupendillamente bien esto lo han cambiado lo de los cuadros eso que aparece de más no sé cuánto más menos no sé cuántos cuadros como en XCOM como en el Long War de XCOM original esto lo han actualizado hoy lo han metido justo hoy esto antes no estaba y es confuso porque antes aparecía dispersión máxima pero no sabías exactamente cuánta y ahora te lo ponen esperamos dispersión máxima 6 es un suicidio no iba a tirar un misil ahí pero se lo han cambiado justico hoy y tú no vas a pegarle patada a nada ¿no? vale no te puedes fiar que digo no voy a cargar y guardar y cargar mucho pero es que cuando va a pasar que no me he dado cuenta de eso un movimiento suicida por mi parte así porque sí pues entonces sí te voy a recargar pero vamos ya digo no estoy recargando cosas que a lo mejor tenía que recargar movimientos suicidas míos estos se han pirado y estos se están pirando pero es mentira porque los veo pero los veo solamente con Pedersen o sea que y aquí no te flanquea la torreta de verdad que no ea es porque tú lo digas puede que me cargue la torreta por cargármela pero es un poco innecesario me gustaría que los enemigos reaccionaran bueno voy a ir empezando ya tú en el turno anterior ya a ver gastar una granada contra esto no es mala idea vamos a empezar lo que pasa es que me habrán venido dos grupos casi a la vez seguramente una de armadura triturada y puede que a lo mejor de un escopetazo me lo cargue por no gastar más granadas y mi posición es una mierda corres muy poco para ser escopetero uff ahí estás 93 me gusta ahí está no tener que gastar más granadas que es tontería para una torreta normalita y ahora estos reaccionarán porque lo han oído y probablemente estos también así que en guardia todo el personal ¿cuándo salió persona 5? ¿en abril? ¿o en mayo? creo que aún queda no lo sé en guardia ya vendrán ellos no quiero que reacciones no quiero que los veas aún quédate en guardia por aquí más guardia y ya vendrán lo han oído pero se van para allá vale si queréis yo no voy a ir por vosotros vais a venir vosotros hacia mi posición elevada gracias que os den y tú te vas a quedar por aquí en cobertura completa así puede ser y guardia y todo su guardia debería de dar a todos a guardia lo malo es que he perdido mi arma estable pero guardia también lo prefiero y tú a distancia de poder tirar el misil eventualmente y a ti a lo mejor te voy a bajar también por la granada ¿pienes a pillarte la Switch? no muchos juegos tienen que anunciar para decidir a pillármela pero de salida ni de coña además seguro que traen cuatro como les gusta a Nintendo hacer no no quería que apareciera en los dos grupos estúpidos a la vez por lo menos tengo cerca a la gente con granadas y con cosas y a Pedersen la tengo que sacar de la ocultación ya le has dado no está mal no me lo esperaba ¡Ey! no vale aparecer y disparar en el mismo turno hay algunos soldados que lo hacen y me tocan mucho los cojones eso es trampa tú tienes un escobetazo en la cara que no puedes con él pero Pedersen te está flanqueando ya así que probablemente el hachazo te lo lleves pero es que el hachazo a lo mejor no te mata sin embargo lo otro te mata seguro decisiones y el hachazo lo puedo gastar contra alguien con un porcentaje decente 58 es un porcentaje decente pero puede que no le dé hablemos de francotiradores 65 solo si puedes matarlo hazme el favor pero no puedes creo que 52% 52% intenta matar a este tengo que darle escaña disparo dos veces una vez rozado y la segunda bien no está mal no está mal no está mal tú puedes morir de granada probablemente vamos a empezar a lanzar hachas tú un hachazo bien eso es bueno eso es muy muy bueno porque ahora puedo hacer no tengo correr y disparar ¿por qué no tengo correr y disparar? lo gasté hace mil años no fue hace tanto tiempo pero fue hace dos turnos mínimo ¿cuántos turnos quieres? me angurrían a ti te mato pero me queda un tonto ahí a mi lado que me gustaría que no estuviera ahí joder tenían que aparecer por dos lados distintos ¿qué hay una reacción ahí? por lo menos me ha rozado no, ni siquiera ha sido no te entres en pánico si te ha quitado una placa de armadura la madre que te parió basta ya de tonterías a tomar por culo ¿dónde estáis? no te va a dar ni de coña pero lo voy a intentar algo le ha dado mira se ha muerto que le den me confundí con recarga gratis con el otro icono ahora tengo que tirar una garnada y que le dé al tío ese que está ahí al lado tienes tres de vida espero quitártelas bien se ha muerto ¿no? sí queda un tonto nada más con tres de vida pero es que ese pánico ha sido un poco gratis pero muy gratis hola no os esperaba vosotros ¿por qué os vais cada uno a un lado? va a revivir a nadie le importa ese tío está muerto estás muy muerto no tienes cobertura ya tengo un francoteador en tu cara sigues estando muerto y al otro a lo mejor le puedo rajar pero no pienso ir hasta atrás ¿por qué sigues en pánico? ¿he sido yo el que ha hecho eso? puede vamos a ver camper no tiene cobertura ¿por qué sale como si tuviera cobertura? a ese ni lo mires ¿a quién estás disparando? siquiera hay ah hay uno ahí arriba cierto podría llevarse un granadazo si mi granadero no estuviera en pánico ¿hacker? ¿tengo hacker? hacker 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 ¿no tengo médico para poderle quitar el pánico al tonto el culo ese? que de verdad macho que gente vamos a ver podría que esto sea una cobertura que eso sea una cobertura no hay derecho tengo dos cincuenta y pico porcientos de matarte de acertarte tengo setenta y cinco por ciento de darte una vez ¿cuánto te quito? tres a cinco tengo la mitad de posibilidades de matarte más o menos no, de hecho tengo un veinticinco por ciento de posibilidades de matarte aproximadamente si te quito la cobertura sin embargo con una granada a lo mejor aumenta ese pánico que me lo expliquen que hay paredes que reventar que hay un tonto arriba le he dado a dos ¿he derribado el tejado? no, no he de ¿a quién? ¿quién había ahí atrás? creo que he matado a alguien que no había visto este alien de ahí atrás me está molestando a la vista por algún motivo le quito más a este diez a doce y no estoy muy seguro por qué hay un problema hay un problema importante que aquí por lo que yo sé puede haber otro grupo de enemigos así que lo más probable es que vaya a subir a por este tonto de aquí que es más seguro el problema es que el alienígena de atrás no hay nadie con él lo podría haber matado de una pero por otra parte podría haber visto cosas que no quiero ver que no quiero ver ni de coña este cincuenta por ciento me parece un poco insultante porque tiene unas bombonas de butano al lado a quien se le diga todavía me quedó una granada puede que lo mate y si no por lo menos las granadas deberían reventar estas cosas deberían reventar si han reventado por lo menos tengo que gastar al francotirador ah no creo que las bombonas explotaban y se ha quedado y se ha alegrado muchísimo por ello el alienígena oye cada cual se muere como quiere por lo menos podemos elegir la forma en la que queremos morir si quiere morir poniendo poses que muera poniendo poses lo que a lo mejor sí que puedo hacer es impulso con arcos que lo más probable es que falle pero a lo mejor no de vez en cuando los porcentajes hacen lo que quieres tú no siempre van a estar en mi contra y a veces cuelan los menos de 50% ya has decidido volver ¿eh? Weber te han quitado uno de armadura eso ni siquiera te ha dado a ti le ha dado a tus puñeteras armadura de placas como se llamen es que no hay derecho es que hay que ser tiquismiquis pero muchísimo y ahora si puedes romper esa pared te lo agradecería 5 le iba a rajar con Pedersen creo que a lo mejor he reventado paredes por nada más que por vicio pero también he dicho antes que no quiero ver lo que hay más atrás de ahí así que camper no lo ves no tienes guardia de pelotón tampoco pero haz arma estable si hay alguien más y ahora en lugar de asomarme voy a tirar una granada creo yo o tal vez no aún estoy a distancia de acuchillarle si me hace falta ¿alguien quiere llevarse a ese? 17% tengo que correr y disparar pero lo que no quiero es acercarme tanto ahí ¿alguien puede ver a las cosas de ver con un porcentaje decente no de escopeta? mejor bien se ha muerto y era el último vale solo 3 grupos bueno 3 grupos y una torreta y creo que es la primera vez que la vemos en estos vídeos ¿no? la parte buena la parte muy buena de esta misión que nos llevamos los cadáveres y la cosa que ha soltado también al final también nos la llevamos como es una misión como las de siempre los cadáveres nos las llevamos y ahora podremos investigar cosas no me lo puedo creer y además supone que baje la fuerza del enemigo pero hemos matado a 10 aliens en total tampoco hemos bajado la fuerza una cosa loca pero salvo por el pánico ese estúpido que ni siquiera le va a costar días de baja es que ya me dijeras tienes que tienes que hacértelo mirar lo del pánico ese posición de primera dios es que nuestro franco no tenía ninguna ventaja prácticamente tranquilo bajo presión le voy a poner no sé si hemos visto estas ventajas todavía agresión más 5 a la probabilidad de crítico por cada enemigo que puedas ver no está mal centro de masas un punto de daño adicional con el arma principal y tranquilo bajo presión 10 de puntería en guardia y en otros disparos de reacción estos disparos pueden producir impactos críticos básicamente a los comandos me los voy a hacer como gente que se queda en guardia ya me he cogido fuego de cobertura luego hay alguna ventaja por ahí atrás como zona de eliminación que es lo de los camperos lo que tenían los camperos que más tenían por aquí creo que tenían algo para siempre vigilante cuando te mueves te quedas en guardia cosas por el estilo de quedarse en guardia y si no a lo mejor los cambio pero me parece que los comandos los voy a hacer como gente que se quedan en guardia ahora instinto asesino activar como no me cogí cercano y personal me cojo instinto asesino activar correr y disparo concede 50% de daño crítico durante el resto del turno correr y disparar me da crítico lo que no gano de crítico aquí lo gano aquí así que artillo de aturdidor tu lanzar cosada tiene una bonificación de impactar a quien le importa y fortificar voy a ir de cerca con esta gente la mayoría de las veces concede defensa hasta el final del turno bla 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 crítico más granadas siempre y todo se ha cubierto tus cohetes son más precisos también podemos desalojar con el fuego pero ya sabemos que el fuego tiene una mierda de rango y hace lo que quiere a veces y casi nunca lo uso aunque a veces es útil porque cuando quemas a la gente no atacan eso siempre mola y contención a quien le importa silenciador avanzado y culata silenciador avanzado me gusta la culata puede ser útil para algún franco restos de gente cadáveres y suministros no me vienen mal tampoco cadáveres por fin podemos lamer cadáveres ya uh psiónica puedo hacer la psiónica ya tócate los huevos en la otra partida que tengo ahora mismo que ya estoy para liberar una zona por cierto que estoy investigando el cuarto rango de armas todavía no he investigado la psiónica ni siquiera tengo la opción que yo sepa creo que no me he llevado ningún cadáver de estos pues ya veré pues no sé cómo lo voy a desbloquear yo entonces cadáver de sectoide desmontar torreta reciclar 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 no tienes investigarlas bueno me han dado la psiónica pero la psiónica no sé si me la voy a llegar a poner no son tan útiles no son muy útiles la psiónica no sé pero ya tengo cadáveres que no tengo casi nunca es que aquí en long work casi no tienes cadáveres porque es que en el juego original tienes cadáveres para poner un puesto aquí la cantidad de cadáveres es mucho menor porque las misiones estas son las menos las misiones normales entre comillas del primer juego y ahora recupero un objeto ¿cómo está esto? extremadamente leve me gusta que las cosas sean extremadamente leves porque ahora fuerza de Abben 1 oh Dios mío sí que ha bajado investigar cosas conseguir datos que además todos vosotros sois buenos conseguir datos necesito esto me va a venir estupendo un par de suministros también que no falte 3 y 3 maravilloso esto va a ser acojonante porque me tiene que salir aquí una misión de localizar el centro de operaciones regional que esto haya vuelto a nivel 1 me hace un favor estupendísimo está sin embargo es de nivel 5 ¿qué le vamos a hacer? pero esto me va a venir que ni pintado voy a voy a priorizar esta zona entonces muchísimo porque cuanto antes consiga esta misión cuanta más baja sea la fuerza me va a venir muchísimo mejor va a ser maravilloso va a ser para verlo y ahora lo que necesito también sobre todo es ¿cuánto tiempo me falta de investigación aquí en la base? por amor de Dios dos días no puedo esperar voy a guardar la partida por si acaso que estará a tomar por culo de la vida y del amor cartón piedra aquí estás esta misión la voy a hacer ya esperarme por esperarme es tontería si más no va a bajar de esto y si contrarresto un evento oscuro cuanto antes mejor ahora esto va a ser insultante porque esta misión iba a ser leve a lo mejor solamente y ahora como he bajado la fuerza de Advent si he matado a 10 aliens si es que no había más ahora de repente esto va a ser súper fácil así que gente podemos hacer la misión e irnos al bar de cabeza después no pueden esperar yo tampoco vamos a ello recuperar recuperar el objeto vehículo de Advent será datos ¿no? eso de vehículo de Advent no me suena pero imagino que habré visto ya esta misión ¿no? o sea ventajas a casco borro ah de un vehículo vale son datos hay cargas autoexplosivas en el objetivo desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido y estamos ocultados así que vamos más o menos rápido no vemos nada por aquí nada por allá debería poder llegar hasta aquí con cierta seguridad es la ninja tiene menos detección no deberían verla hola es el enemigo sí a eso ya lo vi con la cámara de antes tenemos también una carretera encima de mi cabeza que es ligeramente tentadora pero que son traicioneras también ¿alguien puede llegar más o menos? ¿tú eres un novato? ¿por qué he traído un novato a estas cosas? tú muévete otra vez entonces me he dado cuenta que uno de los míos creo que además es el novato novato tienes una misión especial para que te sienta para que se sientan bien eres un agente especial vas a subir aquí arriba tú solo y me vas a decir qué hay mirando a través de la cobertura para que se sienta integrado para que se sienta alguien le digo vas de distinto color porque eres especial no hay nadie ahí arriba eso es bueno de vez en cuando la suerte te sonríe bien porque ir ahí arriba tú has visto algo ¿qué has visto? ah hay más ahí vale cámara la cámara esa se supone que tengo el mod de que perder menos tiempo pero la cámara a veces es como déjame moverme no te quedes mirándole en media hora si ya lo he visto no hace falta inspeccionarle al 100% al tío ese vale vamos a ver qué vemos ah también tiene un robotito que atraviesa el suelo y luego se carga una ventana misteriosamente que estaba dos metros más para allá la afición les hace desafiar las leyes de la física solamente para romper ventanas pues están dejándome la cosa de dejarme muy descubierta pero por otra parte me gustaría inspeccionar el puente novato digo agente especial levedem a lo mejor te cambio el nombre tienes un nombre muy raro mírame a ver un poco mejor el puente el puente tiene pinta de estar despejado bastante despejado y eso puede ser una posición estupendilla voy a ello y mira aquí no me ven aunque el juego me diga que sí esta vez no hay ninguna puerta que vayas a pegar una patada ¿verdad? no pero como eres la ninja te quiero a distancia de ninja así que mira por aquí madre mía cuánta gente que acuchillar que tienen cinco de vida nada más y sí cinco y tres uno con seis pero ya esto es acojonante nivel uno de repente me voy a meter hasta su cocina ¿qué van a hacer para evitarlo? nada aunque creo que he visto a alguien más ¡eh! ¿qué me estás? juego ahí no me decía que me veían esto ha sido trampa bueno sí moveros todo lo que queráis no sé qué decirte pero ahí no ponía que me veían y veía a los cuatro yo debería saber su rango de visión porque se veía que no me veían yo creo que esto es una cobertura o sea estoy en cobertura no comprendo pues esto me está haciendo la juja muchísimo ahora a los robots los desconecto que super exagerado pero por otra parte el robot ese me importa cuatro mierdas vamos a hacer una cosa tú que eres el capitán te voy a congelar solamente por porque sí para sacarte del juego durante un turno por lo menos ahora no puedo correr y disparar a nadie porque estoy súper lejos puedo correr y tirar granadas eso sí que es una cosa que puedo hacer pero el juego me ha hecho la juja totalmente y podemos tener una cercadora que le afecta a tres a la vez no solamente a dos pues entonces vamos a hacerlo de la forma que afecte a esos dos que están más cerca de la ninja desprotegida prácticamente y ahora hablemos de granadas de verdad ¿por qué puedes correr tan poco? es insultante tiraré lo que pueda tirar voy a decir que no me voy a preocupar del robot ese pero es que tampoco tengo más gente a la que vea tengo el equipo muy por supuesto no se muere muy alejado tampoco esto es disparar por disparar estoy muy lejos ¿cómo que no ves a nadie? pero tú estás mal de la cabeza o algo a ver qué hacen y a ver cómo reacciono tú no vas a intentar stunear lo cual te agradezco ese puede que tiene una garnada pero no lo va a hacer pero tiene altura dos de daño os voy a rajar tanto que desearís que no se hubiera rajado tanto y eso es todo lo que pueden hacer me han quitado dos de vida con uno bueno que están los stuneados todavía ¿por qué no ¿por qué le dais stuneado a través de cobertura completa? explícamelo y a ti no te había visto yo antes me aciertan unos porcentajes que es para verlo madre mía se va a cagar la perra lo primero ¿qué tenemos? oh que tengo tajo esto va a ser bueno la wazisagi tiene sus cosejas solamente solamente quita de uno a tres es la idea pero daño efectivo tiene como tres cortes porque solamente gasta un movimiento corte no gasta dos y este es gratis o sea que uso tres ataques contra un mismo enemigo así que tú que estás muy lejos has ganado el premio dos pero mira tengo otro corte gratis tres anda y me sobra uno y ahora además puedo usar flecha que ya sé que tiene el daño normal y tú también vas a cobrar solamente por tonto ojalá hubiera sido crítico bien ¿qué más podemos hacer? tengo granadas tengo granadas y hablando de granadas tus granadas son ligeramente mejores es al máximo pero corres muy poco no puedo llegar a no no ¿qué haces? esto lo estoy cargando porque se ha movido al cuadro anterior al que quería moverla porque el juego el cambio de casilla es un poco raro a veces y hace un poco lo que le sale de los huevos vamos a volver a hacer esto no se ha visto guay va tres ahora a lo mejor le voy a hacer daño distinto espero matarla de dos turnos de todas formas bien todo esto igual más o menos y a ti desde qué lado te he atacado debería atacarte desde aquí que me arriesgo un poco menos tres vale esto igual ahora podemos movernos donde tienes cobertura y esas cosas como por ejemplo ahí y no al cuadrado de antes aunque tiene disparo de reacción que esperaba que no me diera porque estoy a tomar por culo pero bueno y puedo darle a dos a la vez gracias ahora mis coberturas no son las mejores joder sabes que tienes daño dos a cinco no puedes quitar cinco a veces que lo sepas aquí no debería activar el disparo de reacción porque se aplica la misma norma que lo de detectarme joder no se va a terminar de morir nadie de verdad que no tengo disparo en marcha que es el disparo que acierta más y a lo mejor a ese me lo podría terminar de matar pero no tiene la máxima prioridad del universo puedo matar a este ese de ahí no lo termino de matar lo cual es una lástima y una granada también será posible no espera hay un pixel es que tú estás en guardia y me molesta que estés en guardia puedes quitar más de dos alguna vez por favor quita más de dos gracias bien hablemos de tengo un punto de vida porque me dan todo el mundo que está stuneado podría aturdir a ese 50% ni de coña debería dispararle desde aquí pero entonces me flanquea todo el mundo y su padre también tengo curación con grenling que voy a tener que utilizar por huevos porque te han quitado la vida que les ha apetecido y si alguien se intenta el 37 que también está congelado y no se mueve el porcentaje debería ser un poquito mayor aunque disparar a través de las cajas pues también te voy a decir que es un poco falso esto es que es suicida esto es un poco menos suicida pero también lo es pero que más opciones tengo si me han pegado a través de coberturas completas la gente como si fuera gratis hay otra opción que tengo que es venir aquí y rematar al pavo este pero hablemos de gente que puede rematar al pavo este sin tener que ir para allá a ese debería encargarme de él ese tonto con uno de vida me va a hacer una gracia pero no llegas a por ese vamos a matar a este buen trabajo agente especial novato que más tenemos el robot honestamente no me importa voy a quedarme en distancia de tirar una granada a este porque probablemente vaya a hacer falta me muevo a la posición y entonces vamos a tener que venir aquí dispararle al tonto congelado que es el que más me preocupa 6 de vida bien y si lo he matado a lo mejor el movimiento no tenía que haberlo hecho para empezar luego voy a tener que quedarme en guardia porque no puedo hacer nada más y ahora control de daño a ver qué ocurre pero es que no me tenían que haber detectado para empezar yo opino le has dado para qué no 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 toques no toques veste vais vale y tú no tengo agente muy cerca no deberías tirar granada y no lo va a hacer pero me flanquea solo uno de daño no pasa nada tú no me flanqueas aquí si me flanqueas no no si tal vez 63 si y tú si me flanqueas esto ya me lo esperaba pero es que que le vamos a hacer dos de daño me los tengo que tragar porque es que no te quedes en guardia no me insultes yo no te he insultado a ti no me insultes tú a mí que no me ves que soy un ninja joder mira y te digo más o sea no solamente eso sino que me vas a ser útil no hay problema va a servir a mi causa porque tengo bajo la sombra y ahora no solamente te mato sino que me oculto hasta luego y estupendo ahora tenemos disparo en marcha con lo cual es un 100% o un 85% y a lo mejor poder disparar también a este mangurrián probemos eficiencia en los turnos 50% que se puede convertir en un poco de daño menos pero 80% crítico no tengo de todas formas quitarle dos es quitarle dos y ahora te voy a lanzar una muy divertida granada que lo sepas perfecto no me estoy llevando una mierda porque estoy explotando a todos pero bueno lo que sí que debería pensar en hacer yo también es ir llamando a la cosa de llamar ¿quién falta vivo? ah que falta uno ahí vivo le va a durar poco lo de seguir vivo pero antes voy a llamar a la cosa de llamar este sitio parece estupendo con muchas coberturas y ahora después curaré a la gente pero tenemos que coger la caja y por coger la caja quiero decir cataplum flum flum a ese pero esta partida ha sido un poco falsa yo exijo que me devuelvan el dinero también un poco el botín destruido a quién le importan los botines luego claro no tengo de nada pero ya dos de vida le falta uno de vida dos de vida es más y me puedo mover un turno ¿no? vale y aquí mismo no tengo mucho donde elegir tú agente especial novato vamos a no debería quedar nadie más en la partida porque el rango de visión que tengo es casi todo el mapa pero vamos a acercarnos vamos a ir protegiendo el punto porque pueden venir refuerzos haz por ellos ataque novato tienes cinco de vida de novato no está mal no parece que llamen refuerzos todavía novato ahora vas a defender aquí y recarga y lo que sí que voy a hacer con Pedersen ah no ¿con qué grupo estoy ahora? ah que estoy con los duros que es Coleman pensaba que estaba con los azules no sé por qué si estoy usando la Wazisagi distingo a los pelotones según que katana llevo o que arma cuerpo a cuerpo porque suele ser la primera gente que muevo siempre y con que ataco siempre en los turnos pero bueno tú vas a bajar abajo aquí arriba ya no hacen nada y tú también y ah San Bernardo que este es el equipo de San Bernardo joder tienes que llegar a ver la cosa esa así que acércate lo más posible pero necesitas abrir la caja y nos piramos y las misiones están saliendo bien después de salir mal así que podía ser peor siempre al principio las cagamos de alguna forma pero luego salimos del embrollo no le sabe muy bien cómo y esto se nos va San Bernardo ves la caja desde aquí sí sin cobertura ni nada ¿por qué? ¿pa qué? Disco de datos pequeño enlace con resistencia el disco de datos me vendría bien ¿desde dónde estás hackeando robot? si se puede saber y después nos vamos al bar dos rebeldes ya digo es que estas ventajas no las cojo nunca porque no quiero más rebeldes yo quiero menos tú déjame con pocos rebeldes que no pasa nada que así llamo menos la atención que luego mira lo que pasa que salen los hombres delgados debajo de las piedras aunque solo más o sea los hombres delgados los hombres del pantano los sin cara debajo de las piedras que solamente me ha salido uno pero bueno estamos todos a distancia de huir sí 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 todos en guardia venga aunque no ponga que vayan en mil refuerzos quién sabe si hay algún grupo por ahí bien vámonos a tomar por culo de aquí ah ese icono es que tengo los datos yo pero si ya tengo los datos yo no sé ese icono que simboliza pero vale vamos 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 el novato también aunque a lo mejor lo debería dejar en tierra que se cree muy especial y se cree guay vámonos creo que estamos todos me olvido de quién tengo en cada grupo son los rositas son el grupo de San Bernardo joder que por cierto todavía no lo puedo hacer pero cuando construya lo de poder construir los líderes de los grupos San Bernardo es el líder de hecho los hackers van a ser los líderes de casi todo mi grupo son siempre un poco los que los directores de orquesta que van a ir repartiendo bufos y cosas a la gente porque siempre están en medio de los pelotones casi siempre como norma general van a estar al lado de aliaos así que es bueno que el área de influencia esté en un hacker en un curandero además San Bernardo es el líder porque lleva las gafas de sol y no por otra cosa no hace falta más si te pone gafas de sol es el líder y esto bugueado no sé muy bien qué es esto es nuevo que San Bernardo has colgado el juego las mariposas se mueven son polillas gigantes de estas del pantano en el que dónde qué está pasando hoy han actualizado el mod tendrá algo que ver porque se ha colgado una vez y luego esto le puedo dar a por esto hacer hombre de hierro a veces es peligroso porque la partida se puede joder en cualquier momento vamos a volver a irnos pero esta vez de verdad no de mentira el juego hoy está haciendo lo que quiere luego a lo mejor mañana lo utilizan otra vez porque dicen uy la hemos liado creo que nada de lo que instalo es incompatible he jugado ya digo varias partidas esta misma mañana y no ha pasado ninguna de estas cosas y hoy dos o sea que bien volvemos a irnos pero esta vez se nos había olvidado se le habían caído las lentillas al novato y hemos tenido que recogerlas así que novato por amor de dios super agente especial novato métete en la cosa de meterte y tú también por dios San Bernardo venga que te están esperando vámonos y esta vez vamos a no quedarnos atascados es una realidad alternativa a ser posible estamos bien estamos todos podemos irnos tal vez nos estamos yendo puede que nos estemos yendo parece que probablemente nos estemos yendo a ver si ahora sí 50% de porcentaje de disparo con éxito eso sí que es más realista no lo 100% que me pone a veces porque digo si fallo todo no es posible pero los disparos en guardia no cuentan y deberían contar pero bueno nos vamos nos hemos ido eso de arriba vuelve a salir y esto también ajá pues mira que bien esto está esto no está como cortado por la mitad ¿qué es eso de ahí atrás? ajá es interesante cuanto menos las mariposas siguen ahí por lo menos tercer intento y definitivo porque nada va a salir mal si no puedo volver un par de turnos más para atrás a ver si ayuda pero pero esto no es normal a lo mejor si dejo el ratón quieto cuando nos vamos y no muevo nada a lo mejor no se vuelve loco eso de ahí nos vamos con otro ángulo de cámara distinto seguro que es la solución vámonos pero esta es de verdad que ya ya está bien ¿no? o sea ya dos veces ya el chiste ya está hecho ya nos podemos ir vea no tocarna no me voy a mover el ratón de hecho voy a darle con el teclado a irnos ahora devolver San Bernardo se había olvidado el dron es importante no por nada sino porque la botella de whisky la tiene ahí el el la esta el barrilete ese de whisky lo lleva en el dron para no tener que llevarlo cargando así que podemos irnos de verdad esta vez sí ¿eh? y si nos vamos o es que le han dado de formas tan falsas al al asalto nuestro que el juego ya no sabe qué hacer ahora no sabe cuántos días de baja ponerle no no te muevas no estoy moviendo nada ¿por qué se mueve la cámara? ¡ah! pues 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 efectivamente a lo mejor si me espero porque va a 12 frames por segundo y ahora 8 si no estás mostrando nada estás mostrando el aleteo que se están lagueando las las mariposas estas reinicia el juego no sé si va a tener no sé si va a valer para nada a lo mejor lo que voy a hacer es guardar al final de esta misión o sea antes de irnos y ahora va el frame me date bien no sé qué está pasando toca botones no si mira cómo se mueven las mariposas madre mía con todos los frames si yo le tocaría pepero hombre puedo hacer una cosa puedo guardar partida en una nueva ranura de guardao y a lo mejor explota hola comandante xcom ha detectado un problema y quiere cerrarse guay guay ajá qué forma de terminar mensaje de una función vital no sé que mientras si si cierra el juego si si ha petao guardar partida no era la solución por si alguien pensaba que la solución no lo era si no hubiéramos caído al novato esto no pasa es posible ante la duda listo creo que está descargándose algo es que han vuelto a actualizar algo han descubierto que sería parda y ahora se está intentando descargar algo el juego lo está actualizando puede que algún mod puede que long guard 2 ver actualizaciones que has actualizado mi puñetera vamos a probar me gustaría terminar oficialmente la partida y si no guardo al final y rezamos a algún dios pagano para que el siguiente día podamos pasar de que nos recojan con el con el helicóptero a lo mejor el helicóptero se ha estrellado o algo en el camino hemos sufrido un accidente fatal cuántos mods tengo por amor de dios luego los tengo que contar la tontería de meter mods por meter que ni siquiera hemos visto la mitad porque diseños de armadura mejorada si no tenemos mejoras las armaduras todavía y todo eso ni estamos viendo y lo de los eventos del avenger son súper raros no ha salido ninguna vez y jugando por mi cuenta una solamente que tienen su cosa segundo tercer cuarto intento de hecho vamos a probar esta es definitivamente me atrevería a decir la buena y esta misión hace mil años que ni siquiera la vemos no sé por qué me sale aquí en el fondo de cuando nos pasamos el juego de verdad por primera vez cargar la partida y la partida nueva que intenta guardar ha dicho que ni siquiera lo ha intentado no aparece en la lista esto XCOM de TOF es XCOM que esperabais estamos para irnos y donde vamos a estar si no sabes que otro ángulo de cámara distinto así esta va a ser la buena total y definitivamente la buena y para celebrar que nos vamos y esta vez va a funcionar voy a tirar una granada cegadora a todos mis aliados que nos vamos esta vez de verdad mira el novato que bien se lo pasa y nos vamos esta vez sí podemos irnos machaque que haces ahí fuera vete tú con el resto de gente por amor de Dios será esta la buena a lo mejor a lo mejor lo que han actualizado es justo pero mientras podemos deleitarnos con que el tío de Adven ha muerto super feliz lo está celebrando que esta vez nos vamos a ir de verdad de verdad de la buena del todo sí no tal vez espero que el parche de tu adhesión sea un parche aposta para mí que te digan mira se había fastidiado lo habíamos cagado pero ya le hemos le hemos tocado la cosa de tocar y ahora va a funcionar todo estupendo pero pero bien además porfa si no si no lo que digo es que voy a guardar al final de la partida o sea voy a actualizar la partida guardada al final vale esto es lo de siempre que se ve hay una cosa misteriosa pero no se ve raro el ángulo de cámara es la solución o tirar la granada cegadora una de dos ahora sí los alienígenas se preguntarán me pregunto yo qué coño ha pasado ahí que no lo sabe nadie que está la gente extraña todavía Dudek sin heridas con sus dos cojones después de cobrar a través de las paredes todo lo que querían ni más y arma de pulsos de arco siempre va a ser bueno joder a los robots que van a empezar a salir dentro de nada y heridas leves te habían hecho uno de daño por dios mira este si ha cobrado toda la vida menos un toque y el novato agente especial novato de repente va a ser tu 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 asalto no veo por qué no creo que no tengo muchos a lo mejor puedes rellenar algún hueco por ahí y es mentira no te pienso meter pero da igual mira láser datos algo es algo y esta vez sí ahora sí de verdad vamos a guardar y vamos a no volver a tener que irnos otra puñetera vez ya nunca más se petará no se ha petado maravilloso no me lo puedo creer lo celebraremos guardando otra vez por si acaso no me fío yo en el juego este siempre guardo dos veces porque luego la gente se quita los trajes o algo oh dios mío si ni siquiera están los duros en el bar no me lo puedo creer vale ahora sí ahora esta es la buena nos vamos para siempre X con 2 long war 2 se acabó campo de pruebas nunca más último capítulo era este efectivamente y no os habéis enterado os jodéis pues eso nos vemos otro día si veo qué tal y si no pues nada con más bugs extraños y novatos que se creen guays pero no lo son pues son novatos así que eso otro día más venga nos vemos exactamente otro día pero no antes porque no será otro día así que eso adiós adiós chau 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 Gracias.